¡WAMPUNCHMAN! Este capítulo fue sencillamente épico, ya que tuvimos el combate de Saitama contra Flash y Flash, bueno si a eso le podemos llamar un combate, además de también el regreso de Sonic y Manako, y para poner la cereza en el pastel, a final de cuentas también aparece Blast, por lo que si sin duda alguna se viene un arco realmente impresionante. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 194 está titulado de inmediato, mostrándonos una portada bastante genial de Tatsumaki, en la cual tiene una especie de uniforme militar, dejándonos la frase nunca dejaré que ningún mal se escape. La verdad es que me sorprendió que teniendo a la waifu suprema en este capítulo, no la hayan puesto a ella de portada, así es estoy hablando de Manako, pero bueno tenemos a Tatsumaki, la verdad es que no me quejo. Y ahora si comenzamos con el episodio, donde se nos muestra algo bastante interesante, y es que al parecer Robert a final de cuentas ha regresado a la casa de Saitama, siendo atendido por los héroes rana y mariposa, a lo que estos comentan. Últimamente no ha comido comida para perros, estará enfermo, aunque su pelaje está mejorando, a lo que Black Sperm dice, sale a menudo, así que me pregunto si conseguirá comida en alguna parte. Y bueno en este momento se nos muestra la realidad, y es que al parecer lamentablemente para el grupo Blizzard, Robert simplemente aparece para robarles la comida, pero al parecer él sigue siendo fiel a Saitama. Honestamente si estaba algo confundido respecto a la fidelidad de Robert, pero a final de cuentas ha demostrado que es el cachorro de Saitama y simplemente va al grupo Blizzard por negocios. Aunque debido a que ellos le dan la carne de primeras, supongo que de cualquier forma les ayudará en algunas misiones. Así que bueno, gracias a esto se corrige lo que vimos en el webcomic, es decir, a final de cuentas Robert sigue siendo de Saitama. Pero bueno, una vez con esto aclarado, ahora observamos que estos dos héroes se dan cuenta de que Saitama está hablando con el mismísimo Flash y Flash, el héroe clase S rango 13. Diciendo que al parecer lo que dijo Forte anteriormente, de que Saitama era extremadamente fuerte, era verdad. De esta manera pasamos ahora a la sala de entrenamiento número 3, donde Flash y Flash menciona, si puedes asestarme al menos un golpe efectivo ganas. El límite de tiempo será 30 minutos, si pierdes te convertirás en mi discípulo y me obedecerás. A lo que Saitama le responde, si gano no quiero oír nada de discípulos otra vez. A lo que Flash y Flash dice de acuerdo. Observando un campo de batalla bastante interesante, ya que está lleno de rocas, y algunas de ellas están flotando, por lo que el territorio es ideal para una batalla bastante compleja. Aunque bueno, sabemos que contra Saitama no importa el campo de batalla. De esta manera, ahora sí Flash y Flash finalmente dice, empecemos. Y observamos que prácticamente al instante Saitama aparece a un lado de él. La verdad es que esta escena es espectacular. Obviamente cuando Saitama intenta tocar a Flash y Flash, observamos como este se aleja a máxima velocidad. De esta forma Flash y Flash un tanto preocupado dice, estuvo cerca, había olvidado lo mucho que le falta personalidad, él vio a través de mi Flash y Slash. Y no sé si sea verdad, pero es el hombre que se dice que venció a Garou. Tengo que darlo todo desde el principio, y ahora sí comenzamos con el desfile de habilidades por parte de Flash y Flash. Comenzando con la patada embestida del dragón. Para posteriormente utilizar una técnica llamada deslice superior giratorio, en la cual básicamente se pone a girar. Continúa con la palma lunar descendente, para después utilizar el manto de niebla. Y finalmente terminar con una técnica llamada aluvión de hojas caídas. De hecho esta última técnica se parece un poco a los golpes consecutivos de Saitama, aunque obviamente con un poder mucho menor. De esta forma Flash y Flash no se detiene atacando una y otra vez a Saitama, aunque observamos que este prácticamente ni se inmuta. Así Flash y Flash lanza la patada de hoja de viento, el puño tormenta azul y pies de sombra fluyente. Para después al ver que Saitama logra resistir todos esos impactos decir, técnica definitiva, Flash y Fist. Preparando un puñetazo con máxima potencia directamente al rostro de Saitama. De esta manera observamos un panel realmente hermoso, en el que Saitama contraataca directamente al rostro de Flash y Flash. Y él está seguro de lo que va a pasar. Una cosa que me pregunto aquí, es si Saitama recibió ese golpe directo de Flash y Flash o lo esquivó. Pero viendo el panel, pareciera que Saitama en efecto recibió el golpe de Flash y Flash, pero obviamente sabemos que no le hizo nada. Honestamente, como dije, esto no está tan claro. De cualquier forma, una vez que Flash y Flash se ve acorralado, observamos que en su rostro aparece un símbolo de muerte. Tal cual como en algún momento le pasó a Genos. Así es, sabiendo que este golpe de Saitama marcará el final para él. Pero en ese momento, antes de que Flash y Flash sea impactado, observamos que alguien dice, Saitama Sensei, por lo que justamente Saitama se detiene antes de tocar a Flash y Flash. De esta manera, igualmente como le pasó a Genos, observamos que una onda de choques se produce atrás de él. Mientras Saitama voltea para preguntarle a Genos qué es lo que pasa. La verdad es que esta escena es simplemente tremenda. A lo que finalmente, ahora sí Genos interviene diciendo, Disculpe por interrumpir su sesión de entrenamiento con un aspirante a discípulo, pero hay una alerta de monstruo. De esta manera, ahora sí regresamos con Flash y Flash, el cual está completamente muerto de miedo. Ya que sí, vio pasar su vida frente a sus ojos. Diciendo, imposible, ni siquiera tuve tiempo de usar mis movimientos prohibidos. Así es, cualquiera diría que después de conocer las habilidades de Saitama, Flash y Flash se rendiría ante su poder. Pero este simplemente dice que no pudo usar sus técnicas más poderosas. La verdad es que no estoy muy seguro si realmente Flash y Flash tenga estas técnicas, o solo se las está inventando. Ya que como recordaremos, el Flash y Fist supuestamente era su técnica definitiva. Además de que no uso estas supuestas técnicas prohibidas contra Garou y Platinum Sperm. Pero bueno, honestamente no estoy seguro. Ya veremos si en un futuro podemos ver estas técnicas. Y ahora sí, después del aviso de Genos, observamos que Flash y Flash aprovecha el bug diciendo, Es una lástima que no pudiste golpearme Saitama, pospondré la pelea por ahora. Mientras observamos que Flash y Flash sigue sudando después de ese combate. A lo que precisamente Genos responde, ¿Qué dices? ¿Vas a ignorar que sudas profundamente? Mientras que Saitama dice, oye Genos, guía el camino, nos perderemos si vamos con él. Este comentario de Saitama es directamente porque en el arco de la asociación de monstruos, cuando Flash y Flash empezó a correr como loco en esa base, se perdieron. Por lo que sí, Saitama ahora está preocupado de que vuelva a perderse. La verdad es que me encantó esta reacción de Saitama. Pero bueno, ahora sí nos dirigimos al campo de batalla donde se encuentra la amenaza, que es directamente en Ciudad E. Observando que ya hay tres héroes intentando detenerla. Siendo un héroe clase A de rango 29, Pitch Terry. También el héroe clase B rango 57, Bond. Y el héroe clase A rango 33, Heavy Kong. Observando de esta manera las amenazas las cuales dicen, Tengo muchas ganas de matar al tipo que escribió esa vez. Estoy seguro de que eres un idiota, LOL. Ese sentimiento nos dio fuerza. Se burlaron tanto de nosotros en los foros de anuncios de internet, que nos convertimos en monstruos. Los internet surfers acabarán con la podrida raza humana. Revelando ahora sí que estos tres tipos son nivel de desastre demonio, y se llaman internet surfers. De esta manera observamos que los héroes se encuentran completamente contra las cuerdas diciendo, Son demasiado brutales, no podemos detenerlos. A lo que rápidamente observan que hay un tipo a las lejanías a lo que le dicen, Oye tú, evacúa rápidamente antes de que te vean. Esos tipos atacan indiscriminadamente. De esta manera observamos como lamentablemente estos héroes caen ante el poder de los internet surfers, a lo que ahora estos voltean a ver a la persona que se encontraba detrás de ellos, diciendo, ¿Qué miras mocoso? ¿Pensabas que no serías atacado cerebrito? Voy a hacer que te des cuenta de que esta desesperación no es solo nuestro problema. De esta manera acercándonos más al tipo observamos que responde, No les tengo ningún interés, solo estoy esperando a un héroe. No se preocupen por mí, alborótense todo lo que quieran. A lo que los monstruos se sorprenden diciendo, No puede ser, planeas poner nuestros videos en internet y burlarte de nosotros, ¿verdad? Nuestras antenas han recibido una señal molesta que envías, matémoslo. De esta manera observamos que este tipo tranquilamente simplemente dice, Viniste. Observando que sí, en efecto, Genos Flash y Flash y Saitama finalmente han llegado al campo de batalla. A lo que los monstruos dicen, ese es al que estás esperando, no importa cuántos héroes vengan, no nos asustamos. De esta manera observamos como Genos dice, Un civil que no logra escapar, a lo que Saitama lo reconoce un poco y dice, Ese tipo, revelándonos finalmente que aquella persona que se encontraba en el lugar, Es el mismísimo Sonic Velocidad del Sonido, Diciendo, Saitama, nunca pensé que realmente aparecerías, Hace que seguir esta aburrida batalla merezca la pena. Aunque sorprendentemente observamos que Sonic desvía la mirada, Para ver al mismísimo Flash y Flash. A lo que observamos como Flash y también lo reconoce poniéndose serio y diciendo, ¿Eres tú? A lo que Sonic ahora un tanto más serio dice, Oye Saitama, ¿Por qué está él contigo? A lo que Saitama totalmente resignado dice, A mí también me gustaría saberlo. De esta manera Flash y Flash interviene preguntando, ¿A qué te refieres? ¿Conoces a ese lamentable ninja? Pero Genos dice, Te mira a ti Flash y Flash. De esta manera Flash y responde, No me importa, no te metas, Baja el cañón, yo me ocuparé de los monstruos. Pero Genos le responde, Tú no eres quien debe darnos órdenes a mí ni al Sensei. A lo que Sonic dice, Hazte a un lado pegostre, Saitama, no estarás huyendo de una situación cara a cara conmigo. La verdad es que me da risa como Sonic todavía tiene el descaro de decir, Que Saitama podría huir de un combate contra él. Pero bueno, la verdad es que si Saitama honestamente no quiere pelear, Ya que dice que Sonic es simplemente un dolor en el trasero. Hasta que finalmente intervienen los monstruos, Diciendo, Oigan ustedes, Escucharon adecuadamente el reporte, Nosotros tres combinados, Somos nivel demonio. Así es, La verdad es que cualquiera de los que están aquí podría acabar con esa amenaza. Pero bueno, En ese momento alguien más aparece, Diciendo, Están todos aquí, Nos ahorró la molestia de buscarlos. Te daremos una oportunidad más Sonic, Ayúdanos a ejecutar a Flash. Así es, En este momento vemos la aparición de los ninjas, Hellfire Flame y Gale Wind. Los cuales, Como recordaremos, Habían tenido aparición en el arco de la asociación de monstruos, Aunque supuestamente ya habían sido exterminados. Pero bueno, Después veremos qué es lo que pasó. De esta manera observamos la reacción de Saitama, El cual bastante molesto dice, Siguen llegando. A lo que los monstruos, Que supuestamente era la amenaza, Dicen, ¿Y ahora qué? ¿Quiénes son ustedes? De esta manera, Sonic los reconoce, Diciendo, Creo que son Wind y Flame. Entonces siguen vivos, Tenía la sensación de que había alguien más. De esta forma, Flash y Flash interviene preguntando, ¿Qué no los corté a la mitad? ¿Son monstruos planarios? A lo que estos simplemente sonríen, Diciendo, Idiota, Si fuéramos planarios, Probablemente nos multiplicaríamos. Pero su compañero le dice, Que no tenían que contestar. Y bueno, Para los que no sepan, ¿Qué significa planario? Al igual que yo, Les voy a leer la descripción de Wikipedia, Que dice, Planaria es un género, De tricládidos planáridos, De la familia planaride. Actualmente está representado, Por una sola especie, Planaria torba, Que se encuentra en Europa. Cuando la planaria, Se corta en trozos, Estos tienen la capacidad, De regenerarse, En un individuo completamente formado. Y bueno, Esto es a lo que hace referencia, Flash y Flash, Aunque como se menciona, Si fueran planáridos, Básicamente, Cada parte de su cuerpo, Se habría transformado, En un nuevo ser. Pero bueno, Dejando esto de lado, Ahora sí, Continuamos con la reacción de Sonic, El cual dice, Has dicho que te ayude, Como te atreves. Las células monstruosas, Que ustedes bastardos me dieron, Estaban podridas. Gracias a ustedes, Mi estómago estuvo jodidamente enfermo, Nunca se los perdonaré. Pero estos bastante confundidos, Dicen que, Si estaban frescas, Recordando que el que arruinó todo, Es Sonic, Porque quiso cocinar las células monstruo, En lugar de comérselas directamente. Y de esta manera, Final de cuentas, Sonic terminó con una diarrea explosiva. Pero bueno, De cualquier forma, Observamos como Wind y Flame, Continúan diciendo, Entonces espera, Hasta que lo ejecutemos juntos. Entrenamos incluso más duro, Desde entonces, No será como el otro día. En la aldea, Ustedes dos compañeros chantajistas, Andaban juntos, ¿No? Voy a recordar de la época, En la que eras, Un estudiante miserable fracasado, Teniendo en este momento, Un flashback, De Sonic y Flash y Flash, Los cuales, Como se revela, Al parecer, Entrenaron juntos, En la aldea. De esta manera, Observamos que al parecer, Sonic y Flash y Flash, Entraron a una zona prohibida, Por lo que los guardias, Aparecen diciendo, Ellos y ustedes, ¿Qué hacen en la zona prohibidas, Saltándose el entrenamiento, Mientras son capturados? Pero antes de esto, Observamos algo, Que es extremadamente interesante, Y es que al parecer, En la aldea ninja, De Sonic y Flash y Flash, Había uno de los cubos de Dios, Así es, La trama comienza a ponerse, Cada vez más interesante, Y a mi parecer, Esto prácticamente estaría confirmando, Que en esa aldea, Había recipientes de Dios, Y muy probablemente, El líder de la aldea ninja, A final de cuentas, Va a ser un avatar de Dios, Por lo que al parecer, Como hemos venido teorizando, El arco de la aldea ninja, En el manga, Va a ser mucho más grande, Que en el webcomic, O al menos, Eso es lo que parece, De cualquier manera, Ahora si regresamos, A la actualidad, Donde Flash y Flash, Reconoce que ya se había olvidado, De la aldea, Para después decir, Es función del discípulo, Disipar las molestias, Que caen sobre el sensei, Ordenando a Saitama y a Yenos, Que intervengan para detenerlo, Molestando obviamente, Muchísimo a Yenos, Ya que al parecer, Flash y Flash, Todavía se digna, A intentar convertir a Saitama, En su discípulo, Después de que le dio, Una demostración de su poder, Pero bueno, Ahora si finalmente, Los internet surfers, Atacan, Diciendo, Dejen de ladrar a mis pies, Pero obviamente, Como era de esperarse, Siendo ellos, La amenaza más débil, Son completamente destruidos, Al instante, Mientras Saitama solo observa, Posteriormente, Ahora si comienza, El combate, Contra los ninjas malignos, Donde Flash y Flash, Logra conectar un golpe, Muy fácilmente, A pesar de que, Supuestamente, Estos habían entrenado, Además de que, Yenos, Extermina completamente, A los internet surfers, De esta manera, Observamos como, Flash y Flash, Vuelve a partir a la mitad, A estos dos ninjas, Aunque en esta ocasión, Observamos que utilizaron, El jutsu de sustitución, De Kakashi sensei, Por lo que a final de cuentas, Se logran escapar, Por otro lado, Ahora regresamos con Saitama, Donde observamos, Que hay un enorme hueco, En el suelo, Con forma de una persona, Y bueno, Todos sabemos, Que esa persona, Es el mismísimo Sonic, Obviamente, Sonic decidió atacar, A Saitama directamente, Porque ese era su objetivo, Desde el principio, Y bueno, Este es el resultado, De esta manera, Vemos como Flame y Gwyn, A final de cuentas, Han escapado, Diciendo que Flash y Flash, Se ha vuelto más fuerte, A lo que este comienza a decir, El hecho de que haya atacado, A Saitama en lugar de a mi, Parece que hay algún tipo de conexión, Entre ustedes, A lo que Saitama responde, Ya se ha enfrentado a mi, Tres o cuatro veces, Pero ya nos dice, Al menos seis veces, Hasta donde yo sé, Y en ese momento, Sonic piensa, Hoy es mi derrota número 14, Así es, Sonic ha retado a Saitama, Catorce veces hasta el momento, Aunque sin duda alguna, El hecho de enfrentarse, Contra un rival tan poderoso, Va a hacer que el nivel de Sonic, Sin duda alguna, Aumente muchísimo, De cualquier forma, Regresando con Saitama, Este dice, Bueno, Entonces iré a buscar a Manako, Por mi cuenta, Probablemente esté en problemas, En alguna parte, Diciéndole directamente a Flash y Flash, Entonces, ¿Por qué no te vas? A lo que este queda muy sorprendido, Pero Saitama continúa diciendo, Quiero un descanso de cosas, Como semi discípulo, Semi rival, Y cosas así, Realmente no quiero enseñar, Aprender, O competir, O algo así, De esta manera, Observamos la reacción, De Genos, Flash y Flash, Y del mismísimo Sonic, A lo que Genos dice, Al Sensei, Flash y Flash dice, A mi futuro discípulo, Y Sonic dice, A mi rival predestinado, Y en unisono, Todos dicen, Le falta confianza, Por lo que en este momento, Todos intentan apoyar a Saitama, A lo que Genos comienza diciendo, Está bien Sensei, Aprendo algo del Sensei, A cada segundo, Flash y Flash menciona, Eres la personificación del potencial, Ten confianza, Y Sonic también complementas, Siempre me impresiona, Como respondes a mis ataques, A lo que finalmente, Estos tres tipos, Se alejan de Saitama, Dejándolo solo, Y Saitama muy molesto, Dice, No hay caso, Estos tipos no me harán caso, King vamos a jugar, De esta manera, Observamos como Saitama, Le dice a King, Que está buscando a Manako, A lo que King responde, Que cree que lo ha visto antes, Ya que como recordaremos, Cuando King salió, A su viaje de entrenamiento, Logró ver a Manako, De esta manera, Vemos como al regresar a este lugar, Y poner algo de comida, Manako rápidamente, Cae en la trampa, Por lo que logran recuperarla, Prácticamente al instante, De esta manera, Flash y Flash, Queda muy sorprendido, Diciéndola en contraste, A lo que Saitama, Rompiendo la cuarta pared, Dice, Casi en tres paneles, Así es, Otro poder más de Saitama, Ahora puede interferir, En la realidad, De esta forma, Vemos que Manako, Tenía mucha hambre, Diciendo, Wow, Me sentí tan sola, A lo que Flash y Flash, Rápidamente interviene, Diciendo, Bien hecho, Pero para que me ganes, Y antes de terminar, Observamos que Saitama, Se burla de Flash y Flash, Una vez más, Diciendo, No tiene sentido, De la orientación, Así es, Al más puro estilo de Zoro, En este momento, Flash y Flash, Se molesta, Diciendo, Esto es muy repentino, Pero en cuanto, Ya no tengas hambre, Tienes que decir, Todo lo que sepas, Sobre Dios, Manako, De esta manera, Manako responde, Ah, Si, De Dios, ¿Verdad? No se me ocurre nada, Tal vez me ayude a comer, Un poco más de curry, Pidiéndole otro plato a Saitama, A lo que Flash y Flash, Se percata, Que al parecer, Manako, A final de cuentas, No sabía nada, Dirigiéndose ahora con Sitch, Diciendo, Hablaremos con Sitch, Y preguntaremos, Si podemos hablar directamente, A lo que Saitama le dice a Manako, Haré curry de vez en cuando, Así que ven a recordármelo, Mientras Manako, Se pone muy feliz, De esta manera, Flash y Flash, Sigue bastante serio, Diciendo, No creo que sea tan fácil, Hablar con alguien, Que desaparece en otras dimensiones, Obviamente, Refiriéndose a Blas, Pero sorprendentemente, Por el bien del guión, Observamos que Blas, Justamente, Se encontraba en la tierra, En este momento, A lo que Saitama dice, Está justo aquí, Y terminamos, De esta manera, El episodio, Con un segundo encuentro, Entre Blas, Saitama, Y Flash y Flash, La verdad es que, A partir de aquí, Se viene algo muy interesante, Ya que creo que muchos, Nos preguntamos, Si Blas podrá recordar, Lo que Saitama hizo, Es decir, Que derrotó a Garou cósmico, Y que posteriormente, Viajó en el tiempo, Sabemos que hay algunas posibilidades, De que esto pueda pasar, Ya que Blas puede manipular, El tiempo y el espacio, Aunque también, Supongo que si realmente, Conociera, El verdadero poder de Saitama, Probablemente, Ya habría ido a reclutarlo, Para su grupo, Así que creo que, Hay más probabilidades, De que no lo reconozca, Y simplemente recuerde, Su primer encuentro con ellos, Pero bueno, Ya veremos, Que es lo que sucede con esto, Además, Creo que otro de los aspectos, Más interesantes, Es que el arco de la aldea ninja, Va a ser mucho más complejo, Que antes, Como recordaremos, En un flashback de Blas, Vimos a un tipo, Con dos espadas, Que muy probablemente, Era su compañero, Y también el líder, De la aldea ninja, Por lo que es bastante probable, Que ese compañero, Haya sido corrompido, Por Dios, Y directamente, A final de cuentas, Él sea el enemigo, Final de este arco, Tal vez, Blas con un flashback, Nos ayude a conocer más, La historia de esa aldea, Creo que ese aspecto, Será súper interesante, Por otro lado, Me pregunto, Si Blas va a intervenir, Directamente en este arco, O solo vino a esta dimensión, Por un momento, Para después retirarse, Honestamente, Va a ser importante saber, Por qué Blas se encuentra en este lugar, Como sabemos, Es muy difícil encontrarlo, Pero casualmente, En este punto, Fue muy sencillo, Para Saitama y Flash y Flash, Por otro lado, Algo que me llama la atención, Es que la batalla de Saitama y Flash y Flash, Fue un poco modificada, Pero a final de cuentas, Se cumple con lo mismo, Es decir, Que Flash y Flash, Fue completamente humillado, Si quieren ver la batalla, En el webcomic, Recuerden que ya tenemos el resumen en el canal, Les voy a dejar el link en la descripción, Por si quieren ir a verlo, Y comparar como fue que sucedió en el webcomic, De igual forma, Si quieren un video comparativo, De estas dos peleas, Déjenlo en los comentarios, Y ahora, Si de esta manera terminamos el video, Me encantaría que me dejen su opinión, Y teorías en los comentarios, Y antes de despedirme, Quiero agradecer a todos los miembros del canal, Que siempre nos están apoyando, Y muchas gracias a Jason CL, Irving Fake, John Moreno, Joey Moisés, Telita de Araña, Dabs, Hola Soy Dogo, Kenner Vargas, Lucas Casimiro, Brandon Fabián, Roberto Carlos, Soka Skinny, Frankie Sotelo Sotelo, Lalo MFGM, José Luis Carrillo, Oscar de Loco Steve, Eli Ramírez, Jason Calderón, Canaloso, Unity de 26, Giovanni Hernández, Lucario Katscher de Beyonderlauti, Alexander Urgel, Absa González, El Coco, Yarim Castillo, Félix Dante, Yaciel GL, Orlando, Alcojo Gamers, Caballat 24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales, Y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.